Puro como la verdad, blanca como la mañana, aquí están los jóvenes maravillosos que invitamos a traicionar, preferirnos morir. Aquí los nuevos cristianos, a los que en el pan y en el circo consiguen engañar. Y cantaremos aleluyas en medio de un espectáculo tejido con nuestra sangre. María, María por ti, María por ti y siempre contigo. María, María por ti y siempre contigo.